Ense interna, Cody, ¿cómo le va a coronel tanto tiempo? Sí, buen día a Mabel y a todos ahí en el estudio y también a la audiencia. Estamos con Iván Leguizamón y con Rubén Darío Orué. Coronel, ya a esta altura queríamos saber un poquito a qué hora ocurría la explosión, el día de ayer y el lugar exacto sobre todo. Bueno, lo que podemos informar hasta este momento es lamentablemente el fallecimiento de tres personas y una persona herida, son personas civiles. El hecho ocurrió en los límites prácticamente entre los departamentos de Concepción y Amambay. Siempre siguiendo el relato de la persona herida del señor Edgar González, quien es la persona que está en estos momentos internado en el Hospital Regional de Concepción, donde fue justamente evacuado por un personal médico nuestro. Él fue atendido primeramente por un médico de combate que posiblemente lo trasladó hasta el Hospital Regional de Concepción. Bueno, según su relato, ellos estaban transitando por un camino interno entre las estancias San Jorge, que se encuentra, o sea, más conocido como Bocardiaí, por su antiguo nombre. Esta estancia se encuentra dentro del departamento de Amambay. Y la estancia Paraíso, que es una estancia que se encuentra entre los límites del departamento de Concepción. En el transcurso, en el interín de que ellos estaban transitando con un vehículo, o sea, las cuatro personas estaban a bordo de un vehículo, en un momento dado reciben supuestamente la detonación, la carga de una supuesta carga explosiva, que los expulsa del habitáculo del vehículo. La persona herida quedó inconsciente y una vez que haya recobrado el conocimiento, se encontró ya con los cuerpos de sus tres compañeros en ese sector, porque eso es lo que él relata al menos. Y posteriormente, lógicamente, he choqueado por esa situación, fue a buscar ayuda y llegó hasta la estancia San Jorge, Paracayayí, lugar donde se informó del hecho y ya estas personas se comunicaron con la autoridad policial y también con nosotros. Hemos recibido ya los informes también de lo ocurrido. Posteriormente, hemos enviado una aeronave, la aeronave pudo despegar aquí del CODI, pero no pudo llegar, tuvo que retornar porque las inclemencias del tiempo no permitían que poseen ese sector, por lo que enviamos a nuestras fuerzas especiales por tierra anoche. A esta hora, ya con la luz del día, ¿se puede ver si era un explosivo casero, es un artefacto que ya estaba hace mucho tiempo en ese lugar y detonó recién ahora, o es un aparato que fue instalado ahora, hace poco nomás? ¿Coronel? Bueno, muchos detalles, Mabel, todavía no tenemos porque no recibimos todavía los reportes, ya no tenemos absolutamente señal. Si bien ya ha partido la comitiva también fiscal policial esta mañana, ya tempranito a la zona, también médico forense, para revisar los trámites pertinentes. Hemos enviado también explosivistas de aquí del Comando de Operaciones de Defensa Interna, criminalísticas de la Policía Nacional. Todos están en plena tarea en estos momentos, Mabel, por lo que no tenemos todavía mayores detalles de las características de la carga explosiva, del sistema que utilizaban para la detonación de la carga, si la carga explosiva estaba enterrada, o bueno, detalles de esa naturaleza todavía no tenemos, Mabel, lastimosamente. Apenas tengamos, vamos a estar seguramente socializando con ustedes. Coronel, buen día. Iván Leguizamón le saluda. ¿Ya llegó entonces la comitiva al lugar? Estarían llegando, Iván. Ellos salieron hace ya más de una hora, pero es una zona de muy difícil acceso. Es una zona buscosa y el camino es casi una picada. Está lloviendo ahí, Coronel. Sí, así es. El tiempo está bastante inestable aquí en la zona. Coronel, le quería preguntar algo. Iván nos decía, hace como dos semanas fue el último ataque, y ahora, otra vez, están más activos que de costumbre. ¿Se puede decir eso, Coronel? Digamos, a no ser que el explosivo haya sido puesto ya hace tiempo, si este explosivo fue colocado ahora, ¿podemos decir con toda seguridad que decidieron activarse con más frecuencia? Bueno, sabemos que hace dos años prácticamente no, al menos el grupo criminal y terrorista que se maneja por ese sector, no está realizando ninguna actividad ilícita importante, digamos. Bueno, sabemos que ellos siempre tratan de dañarnos de alguna manera, ahora siempre están pensando atacarnos. Nosotros somos enemigos declarados prácticamente de ellos, ellos tratan de, o sea, lo único que les resta es tratar de vengar a sus muertos, como ellos mencionan, porque los objetivos estratégicos que ellos se propusieron prácticamente ya es imposible que lo logren. Pero siempre están tratando de dañarnos de alguna forma. Estamos en plena investigación, a ver, no descartamos absolutamente nada hasta este momento. Es una zona también de marihuanales, no se descarta tampoco de que haya grupos del crimen organizado en la zona, pero estamos trabajando y sí, realmente hay en los últimos tiempos una actividad mayor en esa zona, especialmente en cuanto a explosivos. Coronel, la zona en sí, como usted dijo, ¿está en la misma donde ya había ocurrido otros eventos anteriormente? Sí, cercano a la zona, al menos a otro lugar donde también ya se ha realizado actividad de esta naturaleza. ¿El sobreviviente? ¿Él está internado? ¿Está bien? ¿Está grave? ¿Cuál es su situación? Sí, él está muy bien dentro de lo que nosotros podemos observar. Ya los médicos seguramente van a poder precisar mejor su estado de salud. Siempre con un pronóstico reservado, conforme me dijo justamente el médico, yo estuve conversando con él. Un pronóstico reservado debido a la gravedad del suceso que él afectó. Pero dentro de todo está muy bien, está lúcido, está hablando, o sea, perfectamente bien en ese sentido al menos. ¿Él manejaba la camioneta o iba como acompañante? No, él se iba, iba en el asiento de atrás. De atrás. Entonces podemos suponer que el impacto mayor fue en la parte del frente seguramente del vehículo. En la parte de adelante, sí. Así es, y van por, no menos por las características de la camioneta y por observando los... ¿Qué fiscal interviene, coronel? ¿Qué fiscal va a intervenir en este caso? El fiscal Arnaldo Arguello es quien está llegando ya a la zona solamente en estas horas. ¿Y este vehículo estaba entrando a la zona o ya estaba saliendo de la región? Bueno, estaba, bueno, no sabemos si saliendo o entrando en realidad porque es un poco difícil de precisar entrando o saliendo porque son dos estancias casi en el medio de la nave, una zona boscosa muy importante. Pero, bueno, saliendo, digamos, apuntándose hacia... Por la hora. Vamos a suponer, ¿verdad? Por la hora. Así es. ¿A qué hora registraran el evento ustedes? Bueno, el señor Edgar González, quien es la persona herida, menciona que 18.30 aproximadamente ocurrió el hecho. Sí. ¿O se le mandó a una incógnita, coronel? Sí, sí, ya estaban saliendo prácticamente. Probablemente de un sector a otro. Ustedes no tienen teléfonos satelitales, por ejemplo, va a comunicarse ahí en la zona, porque siempre es problema de señal. ¿No le han dotado al CODI de un teléfono satelital, PT-INTE, HOMO-COINTE, aunque sea? ¿No tienen un celular satelital ustedes para, digamos, para hacer mejor el trabajo, coronel? Sí, pero bueno, tenemos, tenemos teléfonos satelitales, tenemos también ustedes. No, porque estabas diciendo nomás que no hay señal. Y creo yo que a esta hora ya tendríamos que tener un poco más de datos. Han pasado, ¿qué? Más de 12 horas, ¿verdad? Sí, pasa que hay detalles técnicos, vamos a ver que llevan su tiempo. Y datos es lo que no se puede transmitir prácticamente por un teléfono satelital, ¿verdad? Sí se puede hablar, o sea, por voz, sin ningún problema, pero hay cuestiones. Claro, pregunto nomás porque la gente tiene que tener cuidado con ese lugar por si, además de este artefacto, hubiera otro. Entonces, ustedes tienen que comunicar urgente a la comunidad. A mí, ¿qué? ¿Pay, Puru, Petapé, alguna cosa, verdad? Por eso estoy preguntando si el artefacto ya se puso hace rato, se puso ahora, si hay uno nuevo, si hay uno viejo, si podría haber más. Sí, la zona está asegurada, Madel. De hecho, la gente no va a poder ingresar hasta ese sector. Bueno, es también una cuestión lamentable para los juzgantes colegas de la prensa que quieren ingresar hasta ese sector, pero por seguridad no van a poder llegar hasta ese lugar, al menos, por lo menos en estos momentos, por preservar también la seguridad de ellos. Entiendo, entiendo. Coronel, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a estar atentos a más novedades. Gracias a ustedes, Madel. Y, bueno, cualquier detalle más que tengamos en el transcurso de la mañana, seguramente estaríamos socializando con ustedes con mucho gusto. Muchas gracias. Suerte. Igualmente, gracias, coronel. ¿Iban a darnos un poco algunos detalles de lo que vos te enteraste? ¿Cómo fue esto? Bueno, el evento se produjo aproximadamente, como decía el coronel Luis Apesteguía, quien es el vocero del Comando de Operaciones de Defensa Interna, CODI, aproximadamente a las 18.30 de ayer, cuando una camioneta, aparentemente Toyota Hilux, salía hacia la ruta PY05. ¿Desde una estancia? Desde la zona comprendida principalmente por las estancias Baracayay y Paraíso. Es en la zona donde el 2 de septiembre del año 2010 y 2020 habían sido ultimadas dos niñas de 11 años que formaban parte en aquel momento del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP. Este es el mapa interactivo que preparó el equipo de producción comandado por Zuni, nuestra compañera Zuni. Este es el lugar exacto de la emboscada, Madel. No, el mapa anterior, por favor. Este es el mapa del ataque anterior de hace 17 días, el 27 de enero. Este que estamos viendo ahora. Sí. Este es el ataque de hace 17 días. 17 días, la última aparición. En la estancia Dos Amigos, en la zona de la colonia Río Verde, departamento de San Pedro, distrito de Santa Rosa, La Guaral, entre las rutas PY08 y el antiguo tramo de la ruta 11. Bueno, desde este punto, 80 kilómetros más al norte fue. ¿Y por qué hago esta referencia, Madel? Porque aquel último evento de hace 17 días fue perpetrado solamente por un hombre y una mujer, una pareja joven, que formaban parte aparentemente de una célula nueva del EPP y que seguramente tenían la misión de perpetrar algún golpe de bautismo. Porque cuando eso lo que hicieron fue le capturaron a un peón que llevaba, que manejaba un tractor, que estiraba un acoplado, en el que transportaba víveres. Le agarraron al peón, le apresaron, entre comillas, le sacaron sus víveres, pero después le pararon 100 mil por ellos. No le hicieron daño, quemaron la maquinaria y le dejaron libre de vuelta. O sea, no fueron demasiado violentos. Se cree que fue una especie de golpe de bautismo. Ahora, 80 kilómetros más al norte, que es lejos, Montbrío de Amabel. Evidentemente no es el mismo grupo. Pero reaparece el grupo terrorista EPP con un ataque a solamente 2.800 metros de donde la misma banda armada y con una modalidad idéntica había atacado el 22 de abril del año 2022 un camión militar. Cuando eso había resultado, habían resultado heridos 3 militares de la Fuerza Aérea Paraguaya que conformaban una patrulla de la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC. La FTC es un apéndice, una unidad componente del CODI. Entonces ahora este nuevo evento se produce, Mabel, en la misma zona donde quiere decir que el EPP entonces nunca salió.